como dejar de pensar en una persona que te hizo daño. Haz esto y olvida a esa persona que te hizo daño. Hoy quiero hablarte de algo que, estoy seguro, ha cruzado por tu mente en más de una ocasión, como dejar de pensar en una persona que te hizo daño. Si estás aquí, probablemente te has encontrado en ese incómodo lugar donde, a pesar de todo lo que esa persona te hizo, no puedes sacarla de tu cabeza. Te entiendo perfectamente y te aseguro que no eres la única persona que ha pasado por esto. Lo que te voy a compartir en este video te ayudará a romper ese ciclo de pensamientos repetitivos que no te dejan avanzar. Lo que vamos a hacer hoy es más que simplemente darte consejos superficiales. Aquí no se trata de ignorar o reprimir esos pensamientos, sino de un enfoque más profundo, uno que te ayudará a sanar y liberarte verdaderamente. Porque sí, puedes olvidar a esa persona y seguir adelante. Y no te preocupes, porque lo que estás a punto de aprender cambiará la forma en que enfrentas esta situación. Así que quédate conmigo, porque este video será tu guía para soltar esa carga emocional y vivir una vida más plena. Ahora te prometo algo, si te quedas hasta el final del video, no solo entenderás por qué sigues pensando en esa persona, sino que también aprenderás técnicas y herramientas prácticas que te permitirán liberar esos pensamientos de una vez por todas. Aquí te voy a decir algo muy importante, esto que te voy a contar lo cambia todo. Porque lo que hoy te parece imposible sacar a esa persona de tu mente no solo es posible, sino que puede ser más sencillo de lo que piensas si sigues estos pasos. El primer punto que quiero que comprendas es que el cerebro humano tiende a aferrarse a lo que nos ha causado dolor. Es una reacción natural, algo biológico. Cuando alguien nos hace daño, esa experiencia deja una marca en nuestra mente. Y esa marca, en lugar de desvanecerse, suele repetirse una y otra vez, porque nuestro cerebro intenta procesarla. Pero aquí está el truco, cuanto más piensas en ello, más difícil se hace dejarlo ir. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? Para empezar, debes entender que dejar de pensar en alguien no se trata de luchar contra esos pensamientos. Si luchas contra ellos, solo les estás dando más poder. Es como intentar no pensar en un elefante rosa, cuanto más lo intentas, más presente se vuelve. Lo que te voy a enseñar es cómo cambiar tu enfoque mental para que esos pensamientos pierdan su fuerza sobre ti. Y créeme, este pequeño cambio de perspectiva puede hacer toda la diferencia. Es importante que sepas que tienes más control sobre tu mente de lo que piensas. Aunque en este momento sientas que esos pensamientos te controlan, en realidad, eres tú quien tiene el poder de cambiar el enfoque. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. No se trata de olvidar por completo, sino de aprender a redirigir tu mente hacia lo que realmente importa, tú mismo o tú misma. Porque lo que te voy a contar a continuación puede parecer sencillo, pero es algo que olvidamos y por eso no lo hacemos, el poder de tu atención. Vamos a empezar por algo básico, la atención plena. Cuando comienzas a ser consciente de en qué estás enfocando tu mente, puedes empezar a cambiar ese enfoque. En lugar de permitir que tu mente divague en pensamientos sobre esa persona que te hirió, puedes entrenarla para que se enfoque en cosas que te llenen de energía, de alegría y de paz. Sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero en un momento te voy a enseñar cómo empezar a hacerlo de manera práctica. Recuerda esto, no estás solo o sola en este proceso. Muchas personas han pasado por lo mismo y han logrado superar esa barrera mental. Y si ellos han podido, tú también puedes. Lo primero que debes hacer es aceptar que es normal pensar en alguien que te ha causado dolor. No te castigues por ello, porque el autocastigo solo refuerza esos pensamientos. En lugar de eso, acepta el pensamiento y déjalo pasar, como si fuera una nube que atraviesa el cielo. No intentes atraparla, simplemente obsérvala y deja que siga su curso. Ahora bien, para que puedas aplicar esto en tu vida, necesitas herramientas prácticas. No te preocupes, porque aquí te vamos a dar exactamente lo que necesitas para empezar ese proceso de liberación. Si sigues conmigo hasta el final, no solo te mostraré cómo redirigir esos pensamientos, sino que te compartiré una técnica específica que podrás empezar a usar hoy mismo. Atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. El poder de tu enfoque es lo que determina qué tan rápido podrás dejar de pensar en esa persona. Y aquí está la clave. Lo que decides enfocar hoy determina cómo te sentirás mañana. Si continúas alimentando esos pensamientos negativos sobre la persona que te lastimó, seguirás atrapado o atrapada en un ciclo de dolor. Pero si aprendes a cambiar tu enfoque hacia lo que te llena de energía y paz, poco a poco esos pensamientos perderán su fuerza. Y eso es lo que vamos a hacer juntos en este video. Finalmente, te aseguro que, si aplicas estos principios, podrás dejar de pensar en esa persona y seguir adelante con tu vida. Porque la clave no está en luchar contra los pensamientos, sino en aprender a redirigir tu atención hacia lo que realmente importa, tú, tu bienestar y tu futuro. Así que, quédate hasta el final, porque te prometo que lo que aprenderás aquí te dará la paz mental que tanto buscas. Ahora que ya hemos introducido la idea de que no necesitas luchar contra esos pensamientos, sino aprender a redirigir tu mente, vamos a profundizar en cómo funciona este proceso desde una perspectiva psicológica. Lo que muchas personas no saben es que los pensamientos repetitivos sobre una persona que te hizo daño están ligados a procesos muy profundos de la mente humana. Aquí vamos a desglosar algunos de esos procesos, pero lo más importante, vamos a darte herramientas para que puedas manejarlos de una manera más saludable. Uno de los primeros psicólogos que abordó este tema fue Sigmund Freud, quien explicó que las experiencias emocionales intensas dejan huellas en nuestra psique, lo que él llamó representaciones. Esas huellas, especialmente cuando son dolorosas, tienden a repetirse en nuestra mente como una forma de procesar lo sucedido. Este fenómeno se llama repetición compulsiva. Según Freud, cuando no hemos procesado completamente una experiencia traumática o dolorosa, nuestra mente sigue repitiendo esa situación, como si intentara encontrar una solución que no pudo encontrar en su momento. Sin embargo, aquí está la clave, no necesitas revivir esa experiencia una y otra vez para procesarla. Freud proponía que, al traer esas experiencias a la conciencia y trabajarlas de manera consciente, podíamos romper el ciclo. Esto es exactamente lo que te proponemos hacer hoy. En lugar de dejar que esos pensamientos sigan repitiéndose de manera automática, vamos a traerte herramientas para que los proceses de manera consciente y los puedas dejar ir. Carl Jung, otro gran pionero de la psicología, también habló sobre la importancia de integrar las partes de nosotros mismos que hemos reprimido. Cuando alguien nos hace daño, a menudo tendemos a reprimir nuestras emociones sin embargo, según Jung, lo que reprimimos se manifiesta de otras maneras, y en este caso, a través de pensamientos repetitivos sobre esa persona. Jung decía que, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. En otras palabras, si no traemos esos pensamientos a la luz de la conciencia y los trabajamos, seguirán afectando nuestras decisiones y emociones, sin que nos demos cuenta. Aquí es donde entra uno de los conceptos clave que Rolando Goicochea ha mencionado en varias de sus reflexiones. Él dice, No soy la misma persona de ayer, ni de hace un año, por eso acepto y amo mi cuerpo en todas sus etapas y cambios. La transformación es un regalo que me permito recibir. ¿Qué nos dice esto en el contexto de dejar de pensar en alguien que te hizo daño? Que aceptar el proceso de cambio y transformación es esencial para soltar esos pensamientos repetitivos. No eres la misma persona que fuiste cuando esa herida se produjo y no necesitas seguir cargando con ese dolor. Otro psicólogo que aporta luz sobre este tema es Arec Fromm, quien en su libro El Arte de Amar, menciona que muchas personas se quedan atrapadas en relaciones o recuerdos dolorosos porque confunden el amor con la dependencia emocional. Según Fromm, el verdadero amor no se aferra ni persigue. En el contexto de dejar de pensar en alguien que te lastimó, esto significa que, si sigues pensando en esa persona, puede ser porque te estás aferrando a una idea de lo que podría haber sido, en lugar de lo que realmente fue. Fromm nos recuerda que el amor saludable siempre busca la libertad, tanto la propia como la de los demás. Aferrarse a los pensamientos de alguien que te hizo daño no es una muestra de amor, sino de dependencia emocional. Lo que proponemos aquí es que sueltes esa dependencia, porque lo que buscas no es amor, sino liberación. Y esta liberación comienza cuando te das cuenta de que, para poder avanzar, necesitas dejar ir esos pensamientos, no desde el rencor, sino desde la compasión hacia ti mismo o ti misma. Otro psicólogo contemporáneo, Gawench, ha investigado mucho sobre la sanación emocional y cómo dejar de pensar en alguien que te ha hecho daño. Gawench habla sobre la importancia de la higiene emocional, que consiste en cuidar nuestras emociones de la misma manera que cuidamos nuestra higiene física. Uno de los ejercicios que propone Gawench es escribir una carta a esa persona, no para enviarla, sino para expresar todo lo que no pudiste decir en su momento. Este acto simbólico ayuda a liberar las emociones reprimidas y a procesarlas de manera consciente. Rolando Goicochea también tiene una reflexión valiosa sobre este tema, la vida ya tiene muchas dificultades y situaciones complicadas, ¿para qué complicarme con algo más llamando a esta persona? Evitaré drama innecesario. Este consejo es clave, porque muchas veces nos aferramos a la idea de buscar respuestas, de confrontar a esa persona o de encontrar un cierre. Pero lo que realmente necesitamos es dejar de complicarnos más y encontrar ese cierre dentro de nosotros mismos, sin depender de la otra persona. Una herramienta más que puedes aplicar, basada en la psicología cognitiva, es cambiar el diálogo interno. A menudo, cuando pensamos en alguien que nos hizo daño, nuestros pensamientos tienden a repetir frases como ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué hice mal? ¿O cómo pude haber sido tan ingenuo o ingenua? Este tipo de diálogo interno no hace más que reforzar el ciclo de pensamientos negativos. En su lugar, puedes comenzar a practicar un diálogo interno más compasivo, diciendo cosas como Es normal que me sienta así, pero ya no necesito pensar en esto, o me permito soltar este pensamiento y seguir adelante. Y aquí te voy a decir algo que puede cambiarlo todo, el perdón no es para la otra persona, es para ti. Perdona no porque esa persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. Este es un concepto que muchos psicólogos han explorado, y es una de las claves para dejar de pensar en alguien que te ha hecho daño. No se trata de justificar lo que te hicieron, sino de liberarte de la carga emocional que sigues cargando. Recuerda que dejar de pensar en alguien que te lastimó no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de transformación interna, como lo menciona Rolando Boicochea, donde aceptas el cambio y te permite sanar. Al final del día, la única persona que puede darte el cierre que buscas eres tú mismo o tú misma. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que no necesitas aferrarte a esos pensamientos para seguir adelante. Vamos a seguir desarrollando más ideas y herramientas en el siguiente segmento, pero atento, porque lo que te voy a contar a continuación es la clave para empezar a soltar esos pensamientos. En la siguiente parte del video, te compartiré una técnica que te permitirá redirigir tu mente cuando esos pensamientos aparezcan. Y si llegas hasta el final, te compartiré una herramienta práctica que podrás empezar a usar hoy mismo para notar cambios reales. Hasta ahora, hemos hablado sobre la importancia de reconocer y procesar conscientemente los pensamientos que te atormentan sobre alguien que te ha lastimado. También hemos mencionado como psicólogos como Freud, Jun, From y Winch nos ofrecen perspectivas profundas sobre por qué nuestra mente se aferra a esos pensamientos y cómo podemos trabajar para liberarnos de ellos. En esta tercera parte del video, vamos a profundizar en técnicas y herramientas que puedes empezar a aplicar hoy mismo para romper ese ciclo. Uno de los conceptos más valiosos en la psicología contemporánea es el de la atención plena o mainfellnis, una técnica que ha demostrado ser muy efectiva para manejar pensamientos intrusivos. La atención plena consiste en estar presente en el momento, sin juzgar lo que estás sintiendo o pensando. Es una práctica que te enseña a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Cuando piensas constantemente en alguien que te hizo daño, es fácil perderse en una espiral de pensamientos negativos. Pero con la atención plena, puedes observar esos pensamientos como nubes pasajeras, sin necesidad de aferrarte a ellos. Rolando Goicochea también habla sobre el poder de vivir en el presente en una de sus reflexiones. Al no contactarle, estoy totalmente enfocado en mi crecimiento. Esto me convertirá en alguien mucho mejor de como cuando me conoció. Aquí Rolando nos está recordando algo fundamental. Cuando te enfocas en el presente y en tu propio crecimiento personal, el pasado comienza a perder su poder sobre ti. En lugar de obsesionarte con lo que esa persona te hizo, te permite centrarte en lo que puedes hacer hoy para mejorar y crecer. Para practicar la atención plena, puedes empezar por notar tus pensamientos sin juzgarlos. Imagina que estás sentado en la orilla de un río y que tus pensamientos son como hojas que flotan en la corriente. No necesitas saltar al agua y perseguir esas hojas, simplemente las observas pasar. Cuando notes que empiezas a pensar en esa persona, respira profundamente y dile a tu mente, está bien que este pensamiento aparezca, pero no necesito aferrarme a él. Este simple acto de observación puede ayudarte a distanciarte emocionalmente de esos pensamientos. Otra herramienta poderosa para dejar de pensar en alguien que te hizo daño es la reestructuración cognitiva, una técnica proveniente de la terapia cognitivo-conductual, TCC. La reestructuración cognitiva te ayuda a cambiar la forma en que interpretas y respondes a tus pensamientos. A menudo, cuando alguien nos lastima, interpretamos la situación de una manera que nos hace sentir culpables, insuficientes o incluso responsables de lo que sucedió. Pero la verdad es que tú no eres responsable de las acciones de los demás. Un ejercicio que puedes hacer es escribir tus pensamientos más recurrentes sobre esa persona y luego desafiarlos. Por ejemplo, si te encuentras pensando, que hice mal para que esa persona me tratara así, podrías desafiar ese pensamiento escribiendo, yo no soy responsable de las acciones de los demás, y su comportamiento no refleja mi valor como persona. Este simple acto de reescribir la narrativa te ayuda a cambiar la forma en que percibes la situación y poco a poco esos pensamientos pierden su carga emocional. Aquí es donde otra cita de Rolando Goicochea cobra relevancia. Esto permitirá que ambos salgamos adelante. No te contacto y tú tampoco tienes motivos para contactarme. Ambos vivimos un proceso limpio de sanación. Esta idea de un proceso limpio es fundamental porque muchas veces, cuando seguimos pensando en alguien que nos hizo daño, lo hacemos desde la idea de que necesitamos algún tipo de cierre o explicación. Pero en realidad, el cierre que buscas no proviene de la otra persona, sino de ti mismo o ti misma. Es un proceso interno, y cuando te permite soltar, ese cierre llega de manera natural. Otra técnica que ha demostrado ser efectiva es el anclaje emocional. Esta técnica consiste en crear un ancla emocional positiva, algo que puedas utilizar para redirigir tu mente cuando esos pensamientos indeseados aparezcan. Por ejemplo, puedes elegir una actividad que disfrutes o algo que te haga sentir bien, puede ser escuchar tu canción favorita, salir a caminar o practicar un hobby, y cada vez que esos pensamientos sobre esa persona aparezcan, te enfocas en tu ancla emocional. Con el tiempo, tu mente asociará ese pensamiento intrusivo con la nueva actividad positiva, y los pensamientos perderán su poder. Rolando Goicochea también tiene una frase que complementa esta idea de crear nuevas asociaciones emocionales, si contacto, tiendo a ir en contra de lo que la vida tiene para mí, de aquí para adelante. Por eso ahora solo me enfoco en lo que está por llegar, no en lo que se fue. Esta es una lección importante, enfocarte en lo que está por venir, no en lo que ya pasó. Al crear un ancla emocional positiva, estás diciéndole a tu mente que ya no necesita quedarse atrapada en el pasado, sino que puede enfocarse en lo que está por venir. Un aspecto fundamental que también debemos abordar es el perdón. Como mencionamos en la respuesta anterior, el perdón no es para la otra persona, es para ti. Pero a veces, el perdón es un proceso difícil porque sentimos que, al perdonar, estamos justificando el daño que nos hicieron. Sin embargo, el psicólogo Robert Anrad, uno de los pioneros en la investigación sobre el perdón, dice que el verdadero perdón no tiene nada que ver con excusar el comportamiento de la otra persona, sino con liberarte de la carga emocional que llevas. Al perdonar, estás soltando ese peso que llevas en el corazón y te permites avanzar con mayor ligereza. Recuerda esto, el perdón es un acto de amor propio. Al perdonar, estás diciéndote a ti mismo o a ti misma que mereces paz. No significa que olvides lo que te hicieron, ni que vuelvas a permitir que te lastimen. Lo que significa es que eliges soltar el resentimiento para no seguir cargando con ese dolor. Y una vez que empiezas a practicar el perdón, notarás que los pensamientos sobre esa persona comienzan a disminuir. Finalmente, quiero hablarte sobre el poder de la gratitud. Esto puede parecer un consejo extraño cuando estás lidiando con pensamientos dolorosos, pero muchos estudios en psicología positiva, como los de Martin Seligman, han demostrado que la gratitud puede transformar nuestra percepción del pasado. Cuando te enfocas en las cosas por las que estás agradecido o agradecida en tu vida actual, tu mente empieza a redirigirse hacia lo positivo. Incluso puedes empezar a ver las lecciones que esa situación dolorosa te dejó. Atención, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Cuando agradeces lo que aprendiste, aunque haya sido doloroso, dejas de ver a esa persona como una fuente de dolor y comienzas a ver la situación como parte de tu crecimiento personal. En resumen, estas herramientas, la atención plena, la reestructuración cognitiva, el anclaje emocional, el perdón y la gratitud, son tus aliados para dejar de pensar en esa persona que te hizo daño. Atento, porque en el siguiente segmento te contaré una historia que te ayudará a ver cómo aplicar todo esto en la vida real. Es una historia inspiradora de alguien que pasó por lo mismo que tú y encontró una manera de soltar esos pensamientos y seguir adelante. Quiero que te imagines por un momento a Sofía. Sofía era una mujer joven y brillante que, como muchas personas, había entregado su corazón por completo a alguien que, al final, la lastimó profundamente. Se enamoró de David, un hombre con quien al principio todo parecía perfecto. Sus conversaciones eran profundas, sus risas interminables y Sofía sentía que había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Pero, como en muchas historias, el final no fue como ella esperaba. Con el tiempo, David comenzó a mostrar su verdadero carácter. Poco a poco, empezó a distanciarse. Los mensajes se volvieron fríos, las llamadas infrecuentes y las promesas que habían hecho juntos empezaron a desvanecerse. Una tarde, sin previo aviso, David decidió terminar la relación. Sus palabras fueron duras y llenas de indiferencia. Ya no quiero esto, no estoy seguro de lo que siento, fue lo único que dijo antes de alejarse para siempre. Para Sofía, fue como si todo su mundo se viniera abajo en un instante. Después de ese día, Sofía no podía dejar de pensar en él. Todo lo que hacía le recordaba a David, la música que solían escuchar juntos, los lugares a los que iban, incluso las pequeñas cosas del día a día parecían tener su marca. Por más que intentaba seguir adelante, su mente siempre volvía a los mismos recuerdos. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no pude hacer que se quedara? Se preguntaba una y otra vez. Estaba atrapada en ese ciclo, reviviendo el dolor y la confusión sin encontrar una salida. Pasaron semanas, luego meses, y Sofía seguía sintiéndose igual. A veces, lloraba en silencio por las noches, deseando poder borrar a David de su mente. Sus amigos le decían que debía superarlo y seguir adelante, pero ninguno de esos consejos parecía ayudar. Cada vez que intentaba distraerse o salir con otras personas, el pensamiento de David regresaba, más fuerte que antes. Un día, mientras navegaba en Internet buscando algo de consuelo, Sofía encontró un video que hablaba de cómo dejar de pensar en alguien que te ha hecho daño. El título le llamó la atención, Haz esto y olvida a esa persona que te hizo daño. Decidió darle una oportunidad y ver el video. Al principio, no estaba muy segura de que fuera a ayudar, pero algo en el tono del narrador, que hablaba directamente a ella, la hizo quedarse. En el video, le explicaban que el primer paso para dejar de pensar en alguien no era luchar contra esos pensamientos, sino aceptarlos. Sofía se dio cuenta de que, hasta ese momento, había estado peleando contra sus propios recuerdos, tratando de borrarlos a la fuerza. Pero, cuanto más luchaba, más presentes se volvían. El video le enseñó que, en lugar de tratar de no pensar en David, debía permitirse sentir esos pensamientos y dejarlos pasar, como nubes que cruzan el cielo. Esa misma noche, Sofía decidió poner en práctica lo que había aprendido. Cuando los pensamientos sobre David volvieron, en lugar de tratar de ignorarlos, los observó. Respiró profundamente y se dijo a sí misma, está bien que este pensamiento esté aquí, pero no necesito aferrarme a él. Para su sorpresa, después de unos minutos, esos pensamientos comenzaron a desvanecerse. No era una solución mágica, pero era el primer paso para liberar su mente. Los días pasaron y Sofía siguió practicando lo que había aprendido. También comenzó a aplicar otra técnica que mencionaban en el video, redireccionar su enfoque hacia sí misma. Se inscribió en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado mientras estaba con David. Volvió a pintar, una pasión que había abandonado cuando su relación comenzó a deteriorarse. Poco a poco, su vida empezó a llenarse de cosas que la hacían feliz, sin necesidad de que David estuviera presente en sus pensamientos. Un día, mientras caminaba por el parque, se dio cuenta de algo. Ya no pensaba en David con la misma intensidad de antes. Sus pensamientos sobre él habían perdido poder. Lo que antes era una obsesión ahora se había convertido en un simple recuerdo, uno que ya no la atormentaba. Se sintió aliviada, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Pero la verdadera prueba llegó cuando, unos meses después, David la contactó de nuevo. Le envió un mensaje diciendo que quería hablar, que se arrepentía de haber terminado las cosas de esa manera. En otro momento, Sofía habría corrido de vuelta a sus brazos, desesperada por obtener el cierre que tanto había buscado. Pero esta vez fue diferente. Sofía ya no necesitaba su aprobación ni su presencia para sentirse completa. Había encontrado la paz dentro de sí misma. Decidió no responder al mensaje. No desde el rencor, sino desde la serenidad. Ya no tenía nada que demostrarle, ni a él ni a sí misma. Sabía que había hecho todo lo posible en esa relación y que merecía seguir adelante. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sofía soltó por completo. La historia de Sofía nos enseña algo muy importante. El verdadero poder no está en olvidar por completo, sino en dejar de aferrarse. Cuando dejas de luchar contra esos pensamientos y te permite soltar, descubres que tienes el control sobre tu mente y tu vida. No necesitas el cierre de la otra persona, porque ese cierre solo puede venir de ti. Sofía no solo dejó de pensar en David, sino que se reconectó consigo misma. Al final, la persona más importante en tu vida siempre eres tú. No se trata de olvidar a quien te hizo daño, sino de permitirte sanar y avanzar. Como Sofía, tú también puedes encontrar esa paz interior y soltar aquello que ya no te sirve. Ahora te pregunto, ¿te identificas con la historia de Sofía? ¿Has pasado por algo similar? Si es así, quiero invitarte a que compartas tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo, y juntos podemos aprender a soltar y seguir adelante. Ahora que conoces la historia de Sofía, vamos a hacer un análisis más profundo de cómo manejó cada paso en su proceso de dejar de pensar en David y, finalmente, seguir adelante con su vida. Su experiencia tiene muchos puntos clave que pueden ayudarte a aplicar estos principios en tu propia vida, así que prestemos atención a los detalles que marcaron la diferencia en su camino hacia la sanación. El primer punto importante que debemos destacar es que Sofía aceptó el dolor en lugar de luchar contra él. Durante mucho tiempo, ella había intentado ignorar o reprimir los pensamientos sobre David, lo cual solo hizo que esos pensamientos se volvieran más intensos. Esta es una reacción común, cuanto más tratamos de evitar pensar en alguien, más presente se vuelve en nuestra mente. Sin embargo, cuando Sofía vio el video y aprendió la técnica de la atención plena, todo cambió. Aceptó sus pensamientos y los observó sin juzgarse, lo cual fue el primer paso para liberarse de ellos. Este es un punto clave que todos podemos aprender. No puedes escapar de tus pensamientos a través de la fuerza, pero sí puedes aprender a dejarlos fluir sin que te afecten tanto. Al permitir que esos pensamientos existieran sin luchar contra ellos, Sofía rompió el ciclo de repetición compulsiva que la mantenía atrapada. Aquí te invito a hacer lo mismo. Cuando esos pensamientos sobre alguien que te ha hecho daño aparezcan, no los rechaces. En su lugar, obsérvalos con compasión y recuerda que no necesitas aferrarte a ellos. El segundo aspecto crucial fue que Sofía redirigió su atención hacia sí misma. En lugar de seguir centrada en David, comenzó a enfocarse en lo que la hacía feliz. Esto es algo que todos debemos recordar. No podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar lo que hacemos con nuestro tiempo y nuestra energía. Sofía empezó a practicar yoga, retomó su pasión por la pintura y poco a poco fue llenando su vida de cosas que la hacían sentir viva y en paz. Este cambio de enfoque es uno de los elementos más poderosos en el proceso de soltar. Cuando te encuentras pensando constantemente en alguien que te hizo daño, es fácil olvidar tus propias pasiones, tus propias metas y tu propio bienestar. Pero Sofía demostró que, al redirigir su energía hacia las cosas que la llenaban de alegría, esos pensamientos sobre David comenzaron a perder su fuerza. El cerebro tiene una capacidad increíble para adaptarse y cuando lo entrenas para enfocarse en lo positivo, lo negativo pierde su poder. El tercer punto que debemos analizar es cómo Sofía tomó el control de su narrativa interna. Como mencionamos en las respuestas anteriores, la reestructuración cognitiva es una técnica poderosa que te ayuda a cambiar la manera en que interpretas los pensamientos que te atormentan. En el caso de Sofía, pasó de preguntarse, ¿qué hice mal?, a decirse a sí misma, yo hice lo mejor que pude y no soy responsable de las acciones de los demás. Este cambio en su diálogo interno fue clave para que pudiera soltar la culpa y avanzar. Aquí está la lección para ti, tú tienes el poder de cambiar la historia que te cuentas a ti mismo o a ti misma. Si te encuentras atrapado en pensamientos de culpa o arrepentimiento, detente y pregúntate, ¿esta narrativa me está ayudando a sanar o me está reteniendo en el dolor? Cuando cambias la forma en que te hablas a ti mismo, cambias también la forma en que percibes tu situación. Sofía hizo exactamente eso y por eso pudo liberarse del peso emocional que cargaba. El cuarto aspecto crucial es cómo Sofía decidió no buscar un cierre externo. Cuando David volvió a contactarla, en el pasado, habría corrido tras él buscando respuestas, buscando el cierre que tanto anhelaba. Pero esta vez, Sofía ya no necesitaba esas respuestas. Había encontrado su propio cierre dentro de sí misma. Este es un punto importante. A menudo creemos que para seguir adelante necesitamos una conversación final, una disculpa o alguna explicación de la otra persona. Pero la verdad es que el cierre que buscas solo puede venir de ti mismo o de ti misma. Sofía entendió esto y decidió no responder al mensaje de David, no por rencor, sino porque ya había sanado lo suficiente como para no necesitar esa conversación. Su paz ya no dependía de él. Aquí te hago una pregunta importante. ¿Estás esperando un cierre externo para poder seguir adelante? Si es así, recuerda que el cierre más poderoso es el que te das a ti mismo cuando decides soltar lo que ya no te sirve. Finalmente, el último punto que quiero resaltar es cómo Sofía encontró su libertad emocional a través del perdón y la gratitud. Al final de su proceso, no solo dejó de pensar en David, sino que lo hizo desde un lugar de compasión. No guardaba rencor porque había entendido que el perdón era un regalo para sí misma, no para él. Además, practicó la gratitud por lo que había aprendido durante esa relación y por el crecimiento que experimentó al superarla. Este es un punto que puede transformar tu vida. El perdón no se trata de justificar el daño que te hicieron, sino de liberar tu corazón del peso del rencor. Y cuando eres capaz de agradecer las lecciones, incluso las que provienen del dolor, te das cuenta de que cada experiencia te ayuda a crecer. Sofía se liberó no solo de los pensamientos sobre David, sino también de la carga emocional que esos pensamientos conllevaban. Ahora, quiero que reflexiones sobre lo siguiente que puedes aprender de la historia de Sofía. Si te identificas con su proceso, tal vez sea momento de aplicar estas mismas herramientas en tu vida. ¿Te cuesta dejar de pensar en alguien que te lastimó? ¿Sientes que estás esperando un cierre que nunca llega? Si es así, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para seguir adelante. Recuerda que en este video hemos compartido técnicas prácticas que puedes comenzar a usar hoy mismo para dejar de pensar en esa persona que te hizo daño. Además, en el primer comentario encontrarás los enlaces a los cursos de Rolando Goicochea, donde puedes profundizar en estas ideas y aprender más sobre cómo sanar emocionalmente. Si quieres tomar el control de tu vida y liberarte de esos pensamientos recurrentes, no dudes en echar un vistazo. Antes de cerrar, te invito a dejar un comentario y contarme qué te ha resonado más de este video. ¿Hay algo que estás listo o lista para soltar hoy? No olvides que este es un espacio donde puedes compartir tus pensamientos y experiencias y juntos podemos apoyarnos en este proceso de sanación. Y recuerda, lo que es para ti llegará en su momento, pero solo si sueltas lo que ya no te sirve. ¡Suscríbete al canal!